Ya tengo un amor sincero Como nunca lo he tenido Llegó muy dentro a mi pecho Desde que la he conocido Y se quedó muy adentro Y allí ya tienes un nido Es nuestro nido de amor El Roldo se ha florecido ¿Por qué tanto nos queremos? ¿Por qué tanto nos amamos? Mucho amor Roldo nos damos Sin traición y sin olvido En nuestro nido de amor El Roldo se ha florecido ¿Por qué tanto nos queremos? ¿Por qué tanto nos amamos? Mucho amor Roldo nos damos Sin traición y sin olvido En nuestro nido de amor El Roldo se ha florecido Que los dos han florecido ¿Por qué tanto nos queremos? ¿Por qué tanto nos amamos? Mucho amor Roldo nos damos Sin traición y sin olvido Sin traición y sin olvido